Luzabas de vida Deseña vital Criatura dorada Sobre un pedestal Marcando en I para la eternidad La división Luzabas de vida Deseña vital Criatura dorada Sobre un pedestal Despierta la bestia Y con ella vendrá La cruz de infusión Corona de espinas para el impostor A fuego a la vida es el hijo de Dios Del Dios de mi credo Mi gran salvador Razón de mis sueños Lalo es confundidió Luzabas de vida Luzabas de vida Deseña vital Leatura dorada Sobre un pedestal Marcándole en I para la eternidad La división de una vasta entidad de señalidad Que atura dorada sobre un pedestal Despierta la bestia y con ella vendrá La cruz división de una vasta entidad de señalidad Con tanto iluminar nos has dejado Llego yo lleno de miedos, no vuelvo a avanzar Llego yo lleno a mis instintos, solo en ti Cristo está la verdad Llego yo lleno de miedos, no vuelvo a avanzar